Soy un Greyjoy. Hemos sido señores de las Islas del Hierro. 300 años, no hay una familia en Poniente que nos aventaje. He hecho mucho, ¿verdad? Solo quiero que sepas... Cosas que nunca imaginé, ¿qué podría hacer? He tomado Invernalia. La he tomado, la estoy ocupando. Que ojalá... Ser Rodrik. Me duele que nos veamos como enemigos. Las cosas, ¿qué hice? Mi sangre es de hierro y sal. Lo que hiciste te trajo a donde estás ahora. ¡No lo hagas, por favor! Donde debes estar. Es guerra lo que quieres. Si llegamos a eso, sabes que te respaldaré. Tu hogar. Pero el joven Stark te envía como a un cuervo amaestrado, portando su mensaje. La oferta que hace es la que le propuse. Soy un guerrero experimentado. Tus hermanos eran guerreros. Y ambos murieron a manos de aquellos a los que tanto deseas proteger. Siempre has sabido que es lo correcto. Rob, espero que esta carta te llegue a tiempo. Aun cuando éramos jóvenes y estúpidos, siempre lo subiste. Cada paso que das, mi padre ha rechazado la oferta y piensa atacar el norte. Siempre es el idóneo. Siempre he querido obrar rectamente. Ser una buena persona. Pero nunca supe qué significaba. Creía que eras una persona importante por aquí. Lo bastante para la gente como tú. Es el señor de Invernalia. Yo hago lo que él me diga y tú haces lo que yo te diga. ¿De dónde sois vos? De las Islas del Hierro. El heredero de Paiki de las Islas del Hierro. El único hijo vivo de Bailon Greyjoy. Yo era un chiquillo cuando me sacaron de mi casa y me trajeron aquí. Siempre parecía que había... Soy tu hijo. Tu único heredero vivo. Que había una elección imposible que debía tomar. Stark o Grillo y... Lord Stark os crió junto a sus propios hijos. Con ellos, pero no como uno de ellos. Era su rehen. Nuestro padre fue más tu padre de lo que nunca fue el tuyo. Así es. Y lo traicionaste. Tú me entregaste a él. Y traicionaste su memoria. Así es. Jamás podría ser un Stark. Soy hijo del hierro. Pero nunca lo perdiste. Mi verdadero padre perdió la cabeza en el desembarco del rey. Forma parte de ti. Igual que forma parte de mí. Pero las cosas que he hecho... Maté a esos niños. No eran esos niños. Eran Bran y Rickon. Eran tus hermanos. Los conocías desde que nacieron. No eran ellos solo. No me corresponde perdonártelo todo. He de cosas terribles. Pero lo que puedo perdonar... Entragué a Ron. Lo hago. Captura Invernalia. No puedo compensar a tu familia por todo lo que hice. La primera vez que vi Invernalia... He tomado Invernalia. Y voy a conservar Invernalia. Me pareció algo que llevaba aquí miles de años. Y que seguiría aquí miles de años después de mi muerte. Huye, pequeño Fion. Es lo que me consagra. Te arrebaté este castillo. Déjame defenderlo ahora. Tearán... Tearán... ¿Nos has odiado todo este tiempo? Mi padre me dio a elegir. Nosotros no sembramos. Jamás podría ser un Stark. Soy hijo del hierro. No vienes con nosotros. Te habría llevado hasta el mismísimo muro. Y dado la vida por llevarte. Lo que hiciste por ella... Es la única razón para no matarte. Me enfrento a pasar el resto de mi vida tratado como un tonto y un eunuco por mi propia gente. Ya no pareces Thion Greyjoy, ¿sabes? Es un nombre de señor. Soy Thion Greyjoy. Hijo de Baelon. Herdero de las Islas del Hierro. Lo merecía todo. Merezco ser Hedion Do. Los Ramsey dejó que debáis tomar mi brazo. No pienso tocarte. Thion. Por favor. Me castigará. ¿Crees que me importa lo que te haga? Eres un buen hombre. Gracias. No asesiné a los niños, Stark. Pero hice cosas tan malas o peores. Hice mi elección. Y fue mala. Ahora lo he estropeado todo. Quiero luchar por Invernalia, Lady Sansa. Si me aceptáis. Pero mata a los cabrones igual. Murieron muchos hombres intentando rescatarte. Buenos hombres. Mis hombres. Lo siento. Eras mi hermano. Eras un cabroncillo mimado. Pero eras mi hermano y lo arriesgué todo por ti. Y me traicionaste. Lo sé. Lo sé y lo siento. Deja de decir eso. Me destrozó. Rumpió en mil pedazos. Lo sé. No lo sabes. ¿Y quién eres realmente? Ediondo. ¿Hasta cuándo? Lo seré. Para siempre. Así es. Hasta que te pudras en la tierra. Puede que hoy muramos, hermanos. Que muramos. Sangrando por cien heridas. Con flechas en el cuello. Y lanzas en las tripas. Pero nuestros gritos de guerra resonarán toda la eternidad. Se cantará sobre la batalla de Invernalia hasta que a las Islas del Hierro se las traguen las olas. No quiero ser perdonado. Todo hombre, mujer y niño sabrá a quiénes fuimos y cuánto resistimos. No mueras tan lejos del mar. No debes elegir. Eres Greyjoy. Y eres Stark. Mi espada es tuya. En la victoria y en la derrota. Desde este día hasta mi último día.